Romina y la cuarentena por Trixia Valle, ilustrado por Sara Sánchez, narrado por Beatriz Camarena. Los días pasan, las noches llegan, pero nada consuela, pues el miedo todo lo llena. Así está Romina, junto con su familia, encerrada a piedra y lodo, y sin sus amigos ni su escuela para soñar. Las cosas que pasan con esta pandemia, pues nadie se esperaba una epidemia. Un monstruo invisible, y por ello más temible. El miedo y las horas son mala combinación, dijo su mamá desviando la atención, al tiempo que en un horario pegaba junto a su cama. Romina desde mañana a las siete puntual se levantaba, a las ocho desayunaba, y sus labores escolares se elaboraba toda la mañana. Por la tarde y después de comer, en familia todos ayudan a recoger. Limpiar y barrer es una forma de proteger a la familia entera y así estar bien. Entre más ocupación, menos preocupación. Y cada quien cumpliendo su parte, la convivencia se hizo cada vez más amable, pues estando todos en la misma habitación, es importante que haya amor. Cuidemos nuestros modales, dijo Romina. No olviden, por favor y gracias. Además, sus manos lavar y la cara no tocar. Muchos serán los días reunidos en familia, esperando que el COVID-19 siga su camino y alguien detenga su destino. Mientras tanto, disfrutemos de la unión, que deja a su paso esta situación. Recuerda la cuarentena respetar para que así más pronto podamos salir a jugar y la vida disfrutar. Gracias por ver el video.